Y traigo una excelente noticia para los youtubers. La plataforma acaba de lanzar un nuevo servicio para las transmisiones en vivo. Se trata de Go Live Together y es una forma que nos va a permitir acercarnos más a nuestra audiencia con la ayuda de otro creador de contenido. Revisemos de qué va. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y en este video vamos a hacer una revisión completa sobre la función más reciente para transmisiones en vivo de YouTube. Se trata de Go Live Together y es un servicio que nos va a permitir realizar transmisiones en vivo de una manera diferente. Este video es un tanto extenso pues se trata de una guía completa del paso a paso para iniciar este tipo de transmisiones. Así entonces, sin tanto preámbulo, vamos a la pantalla del celular para revisar de qué va esta nueva función. Para iniciar esta nueva función, ingresamos a nuestra aplicación de YouTube. En la parte inferior encontramos el botón que nos va a permitir crear contenido. Aquí tenemos varias opciones. Recordemos, desde aquí podemos crear Shorts, podemos subir un video que esté en nuestro dispositivo, podemos iniciar una transmisión en vivo, de estas transmisiones tradicionales, y tenemos la opción nueva, compartir en vivo. Esto va sobre Go Live Together y por último tenemos crear una publicación que lo que va a hacer es permitirnos crear un contenido para la pestaña Comunidad. Lo que nos interesa entonces es la opción Compartir en vivo. Vamos a presionar sobre esta y lo que tenemos es una nueva pantalla. Y aquí estoy viendo la configuración de la transmisión y de fondo lo que está captando mi cámara que posteriormente saldrá en vivo. Tenemos en la parte superior el botón de cerrar, que lo que va a hacer es cancelar la transmisión y tenemos este último icono aquí en la parte superior que nos va a permitir alternar la cámara frontal y la cámara posterior de nuestro dispositivo. Continuando, tenemos la opción de crear un título de la transmisión. ¿Cómo vamos a identificar este Go Live Together? Luego tenemos la opción de público, aquí sí vamos a revisar, público y no listado. Por lo pronto, y tiene mucho sentido, no pueden hacerse transmisiones en privado. Solamente tenemos la opción público y no listado. En mi caso, por tratarse de un tutorial, voy a colocarlo como no listado. A continuación, tengo la opción de ubicación. Simplemente doy clic en el más y puedo indicar desde dónde estoy transmitiendo. Vamos a suponer que estoy transmitiendo desde la ciudad de Medellín, Medellín, Colombia. Aquí puedo entonces indicar, pero incluso puedo ser más preciso y anotar el nombre del barrio. Por ejemplo, Laureles Estadio, Medellín, Colombia. Aquí entonces esto nos va a permitir de una u otra forma georreferenciar nuestro contenido y pues ya YouTube, aquí tenemos más información, nos está permitiendo acceder a ese contenido georreferenciado. Vamos a continuar entonces. Nos está preguntando si este video está creado o no para niños. Esto es obligatorio y esta configuración la trae directamente desde la configuración global del canal. Lo mismo está aquí en la parte inferior, si este contenido es solamente para adultos o no. Aquí igual podemos especificar si queremos cambiar ese parámetro global. Y algo interesante está aquí en Más opciones. Desde Más opciones podemos entonces programar efectivamente este Go Live para más tarde y tenemos la configuración avanzada desde donde, ojo, podemos habilitar o deshabilitar el chat. Súper importante. También podemos indicar si nuestra transmisión contiene una mención, una promoción paga. Tenemos ahí el enlace de Más información por si queremos saber de qué va. E, importantísimo, tenemos la opción de habilitar la monetización. Ojo con esto, la monetización la habilitamos desde la configuración avanzada de nuestra transmisión. Y aquí se me ha habilitado también la opción de descripción. Entonces en la parte superior podemos configurar el título y la descripción. Una vez tengamos todo esto configurado, vamos aquí a la parte inferior y presionamos el botón Siguiente. Lo que tenemos entonces es la posibilidad de hacer la miniatura. Ahí entonces me quedó, pero puedo editarla nuevamente. Voy a dar clic en este lápiz. Voy a volver a tomar la miniatura. Incluso puedo subirla desde mi teléfono. En este caso una fotografía. Sonríe, dice. Y ahí más o menos quedó. Y tenemos entonces la miniatura. Tenemos aquí en la parte superior nuestro título. Y podemos hacer la invitación. Es decir, vamos a enviarle el enlace a otro creador de contenido para que se una. Podemos entonces copiar el vínculo. Podemos enviarlo a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, algún sistema de mensajería. En fin, lo que tengamos en nuestro dispositivo. Y podemos también compartir la transmisión desde este botón en la parte superior. Compartir. Además, aquí en la parte de restablecer vínculo, podemos borrar ese enlace que se crea por defecto y asignar una nueva URL. Si restablecemos el vínculo, debemos volver a enviar la invitación al cotransmisor. Una vez tengamos esto configurado, es decir, hayamos enviado el vínculo de invitación y hayamos compartido nuestra transmisión, vamos a dar clic en Siguiente. Aquí estamos entonces en la vista previa. Así es como va a salir la transmisión en dispositivos móviles. Y aquí en la parte de abajo estamos a la espera del cotransmisor. El cotransmisor será esa persona, ese otro canal que invitamos a nuestra transmisión. ¿Qué tenemos entonces en esta pantalla? Tenemos la opción de cerrar, está aquí en la parte superior izquierda. En la mitad es un cuadro informativo, vista previa, es lo que irá a aparecer una vez iniciemos la transmisión. Tenemos la opción de alternar la cámara. Esto podemos hacerlo durante toda la transmisión, mostrar cámara frontal, cámara trasera. Tenemos aquí la opción del chat, la configuración del chat. El chat irá apareciendo, digamos, superpuesto sobre la transmisión. Y tenemos más opciones. Esas más opciones son la posibilidad de guardar video destacado, compartir nuevamente la transmisión, silenciar nuestro micrófono y agregar o quitar si está, digamos, ya unido una persona, un invitado. Si en este caso podemos agregar porque no hemos enviado el enlace a ningún cotransmisor. Y por último, cuando ya todo esté configurado, tengamos a nuestro cotransmisor, vamos a dar clic en la opción transmitir en vivo. Por lo pronto entonces vamos a buscar quién se une a esa transmisión y seguimos con el video tutorial. Ahí entonces tenemos las notificaciones, Mauricio Morales, mi hermano, del canal Vida Digital y vamos entonces a aceptar esa conexión. Demos clic en agregar. Y ahí entonces se está conectando el usuario y efectivamente ahí tenemos entonces la vista previa. En la parte superior está el transmisor y en la parte inferior está el cotransmisor. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dar clic, presionar en el botón transmitir en vivo y va a salir entonces ya al aire esa transmisión. Presionamos entonces en transmitir en vivo, hace un conteo regresivo y ahí entonces estamos ya al aire. Efectivamente lo que estábamos revisando en la vista previa, que podemos cambiar la cámara, activar o desactivar el chat. Aquí lo tenemos en la parte derecha y otras opciones. Podemos silenciar el micrófono. Y Mauricio, contanos qué te aparece, qué opciones te aparecen en la parte derecha arriba. Me aparece una opción en la parte superior en vivo, cuánto tiempo, luego si hay usuario desconectalics. Me imagino que hay una flecha así como dando vueltecitas, es para uno cambiar, digamos, de cámara, de la frontal a la tercera del teléfono. Debe ser los comentarios y tres puntos. Y si uno da ahí clic en los tres puntos, dice compartir, silenciar micrófono y cancelar. Listo, entonces la diferencia con el, digamos, quién es el host del live, es que podemos quitar el invitado y podemos guardar un video destacado. Hay unas pequeñas, digamos, diferencias, pero básicamente la interfaz que nos aparece es la misma que le aparece a la persona a quien invita. Aquí entonces ya lo que corresponde es simplemente empezar a conversar. Estaría, pues, digamos, como que disponible este live, esta nueva forma de hacer live en YouTube. Para cancelar, Mauricio se puede retirar en cualquier momento o simplemente nosotros, cuando terminemos la transmisión, presionamos en la X aquí en la parte superior izquierda y la transmisión se cancela. Mauricio, ese es como el favor que necesitaba este test, esta prueba de esta nueva herramienta. Entonces voy a cancelar la transmisión y gracias, pues, por participar. Listo, Juan. Muchas gracias a vos. Chao. Entonces vamos a presionar acá. Y ahí nos dice que vamos a finalizar la transmisión. Vamos a terminar. Y así entonces tenemos las estadísticas de nuestro Go Live Together. Pues como se trata de una transmisión no listada, pues obviamente no tenemos mayores datos, pero aquí, digamos, ya aparecerá toda la información que corresponde. Damos clic en listo y regresamos nuevamente a nuestra aplicación de YouTube. Y este fue Go Live Together, la nueva forma de hacer lives desde YouTube. Un servicio pensado especialmente para transmisiones en vivo desde nuestros dispositivos móviles. Al ser una función reciente, es posible que aún no esté disponible para algunos canales, pero como sucede con todas las funciones nuevas de YouTube, a medida que pase el tiempo, será implementando en nuevos canales. Si aún no aparece en tu canal, un poco de paciencia. En los próximos días, seguro aparecerá. Recuerda siempre que al utilizar las funciones de YouTube, debemos tener claridad, conocer cuáles son los lineamientos de la comunidad y respetar los derechos de autor. Sobre estos temas, tengo un par de videos en mi canal. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que desclique en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre esta función, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios, que voy a estar muy atento para que conversemos. Y por último, aquí voy a dejar un video recomendado, que son algunas recomendaciones sobre cómo transmitir en vivo puntualmente en esta función, en Go Live Together. Revísalo para que tus transmisiones sean mucho más efectivas. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.